Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de esta oportunidad de encontrarnos aquí dentro de Roblox Espera, ¿Cómo es posible que dentro de Roblox? Estamos acá, si esto es SladyTubes, este canal se llama SladyTubes 3 series, todo esto es Creepy Bueno gente, en si este juego de acá se llama SladyTubes vs Redux He visto que mucha gente le ha gustado este fangame, se podría decir fangame, si porque está dentro de Roblox Y en si este juego no se descarga gente, está dentro de la plataforma de Roblox Tienes que crearte una cuenta de Roblox y bueno, entrar ahí dentro de Roblox y buscar el juego SladyTubes vs Redux Que la verdad no se porque se llama Redux, pero bueno, supongo que habrá algún contexto detrás Y sinceramente, acá me aparece un cronómetro, no se que es, y bueno, dice que he conectado 6 papillas Pero bueno, no recuerdo ya haber jugado este juego, ni siquiera creo que se puede cambiar de personaje No estoy seguro, la verdad, en si, si lo he jugado, la verdad es que no me acuerdo Tal vez si, este, vamos a ver como está esto de personaje Pero bueno gente, ahorita mismo vamos a jugar, espero que no sea un modo de recoger He visto que mucha gente lo juega y bueno, vamos a ver como es Primero que nada, tenemos este, antes de jugar obviamente, tenemos la tienda Que veo que te pide papillas para coleccionar todo esto Pero bueno, a ver, que el sombrero de Warden, este, este sombrerito acá que es más chiquito Está como 12 papillas Bueno, en si, acá voy a pasar rápido para que la gente vea todos los, este, los ¿Cómo se llama esto? Los sombreritos acá para que sepan cuál es cuál Bueno, la verdad es que solamente tengo 6 papillas, no recuerdo haber recolectado ¿Costumizar personaje? Bueno, tenemos el inventario Vale, esto es para cuando compren los sombreros, supongo Skin personalizada, vale, aquí podemos cambiar el color del teletubi nada más ¿Y qué es esto? Skin personalizada ¿Customiza la textura de tu skin de tu guardián usando las idles de las imágenes de Roblox? ¿Cómo es esto? A ver, si lo debo copiar, supongo que me pide Robux No, así es obvio, me pide 150 Robux, nada, nada Pero vale, supongo, no sé cómo funciona esto, tal vez se puede poner este, como el tipo Imgur O sea, en el sentido de como el Intuist 3 Ya que, este, agarra, subías una imagen de Imgur, le pegabas el link y simplemente aparecía Pero bueno, el caso de controles, bueno, controles de jugador Ah, vale, que podemos jugar como monstruo, vale, 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 está bien, está bien Bueno, no le voy a pedir, obviamente, mucho a un juego de Roblox en sí, gente, o sea, obviamente no Modo clásico, cambia algunos sonidos y texturas para emparejar con el Intuist 2 O sea, que esto sería igual que el Intuist 2 Jumpscare repentinos, permite los jumpscare repentinos presentados en el Intuist y el Intuist Ahora, lo vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner Jumpscare, ¿vale? Simplemente porque hace tiempo que no veo uno más que el último gameplay que jugué Y correr automático, teclado, ¿cómo es esto? Correr puede ser alterado, presionado a la vez, tecla Shift izquierdo Vale, esto no, no, no entiendo muy bien Creo que se refiere a que, este, si mantengo, si solamente presiona una vez Shift Este, ya, este, simplemente el personaje se queda corriendo Notas de arreglos Ah, if a game has checked fails, the service of the rules, blah, 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 blah No hablo, tacataca Créditos Bueno, acá dice que en sí, obviamente el juego es original de The Overs Obvio, esto de Roblox no, sino la idea del Intuist como tal Eh, acá hay un, eh, cuatro RMPs, un ActiSploit Eh, del código, un tal Cher, bueno Acá tenemos también a Joaquín Maximus, este, eh, traductor en español Talevama, este, eh, configuración de Tinky Winky Y bueno, acá hay varios testeadores No conozco a uno de, alguno de la comunidad de, de Intuist, la verdad Bueno, en sí, a la justa conozco a los moderadores, pero bueno Así que bueno, gente, ya basta de rodeos y vamos a jugar Y bueno, primero que nada, tenemos acá un Dipsy muerto Definitivamente el sufrió mucho Eh, tenemos acá Tuilandia y... ¿Qué son estas cosas? A ver, es que pone acá, este, rojo y azul Ah, vale, soy mongolo, claro, supongo Supongo que esto es este, porque Uno es este, eh, los jugadores y el otro es el monstruo, ¿no? Así que puede haber seis monstruos y seis jugadores O sea, en total doce jugadores No está nada mal, la verdad Pero bueno, eh, vamos a entrar a uno que esté lleno Vamos a entrar a fábrica de papillas, sí Eh, de una vez, este, eh, día, no Eh, vamos a ponerle de día, ¿vale? No quiero ser jugador, quiero ser jugador Sí, porque acá podemos seleccionar monstruos Realmente, vale Vamos a hacer este Ah, mira, tenemos acá al Tinky Winky clásico Al Tinky Tank Al... Bueno, se llama... Bruto Pero mira, acá hay unas stats, eh Poder de ataque, velocidad, tal, esto Lala... Twitcher No sé qué significa esa palabra, disculpe Eh, atraso Vale, vale Habilidad Visión Nocturna Ah, vale, que tienen habilidad, mira Habilidad Camuflaje Habilidad Golpe de Carga Habilidad Golpe de Carga Y este que tiene Visión Nocturna Habilidad Salto Alto Visión Nocturna Visión Nocturna Este es un Crawler 2B Pero un Newborn Está interesante este concepto, eh Me gustaría ver alguno así En un juego original Quiero ver cómo es que Se ve el esto Así que bueno, vamos a ir acá Y... Ojito, ojito Dios mío, está demorando la textura Wow Como dije, no le voy a pedir mucho Un juego de Roblox, eh Y bueno, eh, que ahí ya... Ya hay monstruos En serio, están en este Ahí que se matan ¿Sabes qué? A ver Supongo y su... Vale, con el Shift corro, sí Aunque no se siente mucho Pero bueno, supongo No se puede poner... Ah, sí se puede poner Terceras personas No, no Yo me quedo así jugando Yo me quedo así jugando A mí me encanta la tercera persona Vale, acá hay una papilla Perfecto Ah... Sinceramente me gusta... A ver Que se parece mucho A la de Twister Sí Creo que incluso un poquito mejor, eh Porque... Miren ese brillo De esos metálicos, eh No se ve nada mal, eh No se ve nada... Y ahí acá hay... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No, 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 no Tú, Caputón, Mamonzón, Mambru ¿A dónde vienes, eh? ¿A dónde vienes? Bueno, ese creo que... No sé qué habilidad tenía No me acuerdo de hablar Vale, tengo que recortar 15 papillas No sé si es que simplemente tengo que... Este... Eh, mira, hay más jugadores acá, eh Bastantes jugadores, eh Esto no se me hace entretenido, eh No sé por qué, pero... Mmm... Por alguna razón, este... Se siente fresco o algo así Voy a dar una conclusión después Porque sinceramente... Bueno, hasta ahorita me está pareciendo Un modo de recoger, pero... Ah, venga ya, hombre ¿Sería una papilla acá? ¿Cómo subo acá? Espera, que están persiguiendo a uno ahí No, 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 no Me voy a alejar, me voy a alejar Porque estoy seguro que se va a ver Que estoy tratando de subir Y va a tratar de matarme Bueno, hay una poa araña ahí Me voy a alejar, eh Un... Shadow Tube ahí 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 arriba Una poa fase 2 Bueno, bueno, bueno A ver, este... ¿Cómo te voy a agarrar esto? Eh, no es una mala posición para las papillas, eh Está bien distribuida Solamente quiero... Quiero ver este, eh... Eh... ¿Qué suena? Vale, que es una moto afuera No sé por qué me asusté Eh, venga, hombre Me están persiguiendo tres a un solo jugador Son cuatro, son cuatro Uno es este... Ay, ay, cinco No, 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 no No, 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 me alejo, me alejo, me alejo No, 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 no Vale, hay una poa araña Había un Shadow Tube Escuché a un Nibor ahí gritando Y bueno Tenemos que... Bueno, tengo que llegar ahí Si supongo que tengo que ganar A ver, este... ¿Pero cómo subo por acá? Ah, ya, salto aquí Pero... ¿No puedo pasar por acá? Ah, no se puede Se pasa, se pasa, se pasa Vale, vale Cuidado con Nibor Cuidado con Nibor Y... Ay, cabotón No, 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 no Cuidado Y... Así es mío con los Japs Vale Vale Sabía que en algún momento Me iba a aparecer Pero yo creí que iban a ser los nuevos Y son exactamente los mismos del Nibor Vale, no voy a meterme ahí Porque este Nibor me va a perseguir Y sabe que quiere ir por esa papilla Así que me voy a alejar de él Ah... Está bastante intenso Está bastante intenso Pero el simple hecho de que hay más monstruos No es que simplemente vaya uno Y al final te termina aburriendo eso La verdad está muy... Bueno, el control no lo puedo pedir más O sea, creo que podría mejorar tal vez un poco Y bueno El tema del Nibor Versus Redux No sé por qué Espérate Vamos a ver si este... ¿Puedo atravesar a los monstruos? No, no, no Que se equivocado Que se equivocado Que se equivocado Que se equivocado Vale, vale, vale Voy a continuar por acá Voy a continuar por acá Y me sigue persiguiendo seguro Así que no tengo que detenerlo Me parece que los monstruos son más rápidos Este me va a caer en la cabeza Estoy seguro Y este... Vale, este... Dios mío Joder Joder, amigo Joder Vale, vamos a la mitad Este, no sé dónde hay más papillas Este... Supongo que la parte de acá atrás Después vamos a buscar en las casitas Y en la torre del otro lado Eh... A ver, aquí no... No veo nada más Este... Trece papillas O sea, por alguna razón he tenido seis antes Quiero ver la pelucha, supongo No tengo muy... Y este niño me sigue persiguiendo ¿Por qué me persigues? Ya sé que este... Pero bueno, 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 bueno Nada más por acá Aquí no hay nada Aquí no hay otro Bla, bla, bla Aquí, vale Acá está, acá está, acá está Ahí está Eh, eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apagó mi cámara What? Pero... Bueno, ni siquiera sabía Cómo poner la cámara visión nocturna, eh Pero bueno Eh... Supongo que es porque No sé si es que me ha hecho daño O es que me... Ah, lo... Ha estado muy cerca a mí No me sirve mucho Porque estamos así Eh, miren el paisaje, eh No se ve nada mal que hay afuera, eh Porque el original se ve simplemente, este... Eh... ¿Cómo se llama? El cielo y ya No está nada mal, eh Está bien pensado, está bien pensado O sea, si ya hay cierto que me va a decir Que no, pero simplemente puso un, este... Un... Un... Un ácido... No sé cómo se llama Un background, este... Ahí atrás, este... La verdad es que se ve bastante bien Y sinceramente Había un shadow tuve acá Es algo bastante interesante Sí, ya sé que tiene la ventaja de ser rolos Pero la verdad es que Nunca he visto que haya tantos moitos Según fan in the news Tuvis y ya sé que me va a decir que el modo sandbox Pero sinceramente ahí no se puede recoger papillas Y... No hay nada más O sea, acá veo que la gente se pone a hacer locuras Y la verdad es que no está nada mal Mal dicho Y este va a tratar de hacer un bug Este va a tratar de hacer un bug Pero a ver, deja que lo veo Deja lo veo Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Vale, se ha metido ahí Estoy seguro que se ha metido ahí Sí, se ha metido ahí adentro Se ha metido ahí adentro Sí, vale Está el mismo bug este de que también este... Ah no Ah no, que se ha subido Ah, yo creí que estaba dentro de la estructura Bueno Yo creí que iba a estar el mismo bug Vale Bueno, no importa Yo creo que el creador de esto Le ha gustado bastante En el Twitch 2 Y también le ha puesto el tema de 3 La verdad es una buena combinación Y si bien es cierto Que es solamente un modo de recoger Bueno La verdad es que vaya Hay varios jugadores ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Está puesto invisible! ¡No! ¡Esa es la habilidad! ¡No, no, no, no! A ver, mátame, mátame A ver, mátame Vale Ah, vale Que de un solo golpe De un solo golpe Eh, no está nada mal La habilidad No está nada mal Me gustaría jugarlo como monstruo En un momento Quiero que se cargue la habilidad Quiero probar la habilidad Quiero probar la habilidad Quiero ver este Esta habilidad me llama la atención Bueno, acá hay un man A ver este Si lo hacemos así No lo funciona ¿Por qué me aparece Skirmers a mí también? Atacando Ahí está, ya le di 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 Bono de matanza Más 25 de energía Y más papillas Vale, te da también papillas por matar Y si A ver Quiero Vale, que lo ha matado Que lo ha matado Que lo ha matado Y a ver Acá tengo la habilidad Voy a ver este Donde hay un Teletubi Para poder usarla Y creo que acá he encerrado a uno Sí, acá he encerrado a uno Vale ¿What the fuck con esto? ¿What the? ¿Qué fue? Oye, pero ¿Por qué salió así volando? No sé si eso Atacado simplemente es un dash Pero la verdad está muy guiado De una manera espantosa Eh Me ha sido divertido esto Bueno, vamos a continuar ahorita Con otro mapa Estoy segurísimo de eso Y bueno Vamos a sacar a Tubidandia Y bueno Vamos a ver que Ah bueno, vale Yo creí que era de noche No sé por qué Porque había visto esto Pero venga ya Que acá empezamos Y está inundado Vale No está lloviendo Parece más el Deletubi 2 Eh No se ve mal La verdad Se ve bastante ¿Cómo decirlo? Parece un pantano Pero me gusta Me gusta Cuidado con el Tinky clásico Cuidado con el Tinky clásico Ay, cariño mío A ver este Vamos por acá Y miren Acá hay una papilla Nice Atrapada otra Venga, a ver Que si está construido De la misma manera Si está el arbolito Ceco acá Más adelante Debería estar la casa Y por allá Debería estar el lago Vamos por el lago Primero Vamos por el lago Porque Bueno, quiero ver Si está el cuerpo del lago No sé O sea No sé No creo que esto Llegue a tener historia Ya que en sí Este Obviamente Más que nada Está el modo recoger Y que en sí No le veo Como apartado de historia A esto Aparte creo que sería Demasiado pesado Para un juego de Roblox Pero bueno Este Vamos a ver si esto Lo actualizo más adelante Pero bueno Está Bueno Al menos se siente Algo más fresco La verdad Todavía siento que Siento que Es lo mismo Que los modos recoger Al momento Pero ¿Qué es esto? Esto es algo gelatina Escucho un grito Ah, no Y acá está Lala Dios mío No, pero quiero ver a Lala Ay, ay Ya estoy Alejate de mi toco Gracias Pero bueno Quería ver a Lala Este Bueno gente Ahí está tirada Y vamos a continuar Por acá Y bueno Esperemos a que no nos aparezca Nada más Eh, que suena Eh, que suena Eh, detallazo No está nada mal Eh, no está nada mal Este es referencia Al primer La Intubis Ay, no, 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 no Ay, aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Ya lo mató a uno Vale, vale, vale No importa Voy a esconder Quiero encontrar La casa Teletubi Quiero ver cómo está La casa Teletubi Teletubi Y si está ahí Dipsy decapitado Eh, no No, no, aquí está Miren, miren, miren Bueno, este no No está ahorcada Pero hubiera sido Un detalle genial Que no sé En la campaña O algo así Este se Se vea cómo Pogo se cae Del árbol Cuando está colgada Y bueno Acá hay una Lala Este Toda Toda Triqui Triqui Sí, me voy a Voy a alejar Lo que me agrade Es que si los gritos No están tan fuertes Así Aparte de que no asusta mucho No, este Me siente más cómodo Para jugar personalmente Ya no estás como el afán De que Ay, no va a gritar Ay, no va a gritar Y esas cosas Pero bueno Este Y dale con los escribes De la intuitos La habilidad de desactivarlos Vale, quiero encontrar La casa Quiero encontrar La casa Si está acá El arbolito Ahí está Ahí de la casa Está junto El Tiki Ahí hay dos Tiki Tanks Vale Vale Eh No voy a decir nada Dos mapas que nadie juega La base secreta Y las afuera de Tubilandia Como tal Voy a entrar a la base secreta A ver en si este Por que nadie entra acá Voy a jugar como jugador en si Quiero este Eh Seguir aquí explorando el mapa Con la vista normal Y bueno Y es que Wow A ver que Ah vale, vale Que no se ha mudado ¿Soy yo esto? Acá hay problemas de 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 no se De carga de texturas Y eso Pero bueno A ver Ah vale Que es el de Teletubbies 2 Y bueno Se ve demasiado Pero un poquito demasiado Oscuro Bueno la cámara se ayuda La cámara de visión nocturna Se ayuda Este Y esto de acá A ver Es de Teletubbies 2 Esto Si porque ahí están Las supuestas máquinas Creadoras de Teletubbies Que bueno No se porque se le decía Que estaban ahí Las máquinas de guardián Si no Este Si en el cancelado DLC Parecía que habían Pasado tres meses Buscando la La máquina de creadores De Teletubbies Y bueno Que estuvieran En el mismo sitio De guardián No tiene mucho sentido Pero bueno Este Vamos acá Agarramos otro papel Y bueno En si aquí no hay nadie Quiero ver el lugar Pero se ve tan oscuro Que la verdad es que No puedo explorar Este mapa como tal Para ver sus detalles O si hay algo Bueno Vamos a continuar Por este tubo de acá Que la verdad Está bastante largo Después vamos a ver El otro mapa Y bueno Supongo que hasta ahí Quedaría ese gameplay Ya que por sí Yo creo que En sí Cada uno debería probarlo Por su cuenta Para así sacar Supongas conclusiones Aunque claro Te puedes basar en mi opinión Si quieres Aunque ojo Que no son hechos reales Eh vale Que hay otra papilla acá Que hay otra papilla acá Faltaría una Cuando agarramos esta Vale falta una Falta una No sé dónde está Pero la voy a encontrar No sé dónde está Quiero ver qué pasa Cuando la encuentro Lo más probable Es que ponga una cámara rápida Si me demoro Así que vamos Vale Que ahí la veo Que ahí la veo Ahí está A ver qué pasa Si agarro el último papilla A ver a ver Espérate Quiero ver antes De agarrar papilla Se puede salir Alcázar afuera Si esto es en la YouTube Vamos a ver ¿Se puede salir? No no se puede salir Bueno quería ver nomás Solamente se ve puro agua Pero bueno Este Vamos a agarrar acá Y Has coleccionado todas las papillas Mapa base secreta Bonos de papilla Ah te ha dado un bono Más 8 Vale vale Mira que ganamos un emblema Nice Vamos con el siguiente mapa Y bueno Ahora aparece una estrellita acá Bueno vamos a proceder A ir a uno de los dos últimos mapas Este Creo que el laberinto de entrenamiento Ya que hay gente ahí Así que bueno Vamos a entrar acá A seleccionar el tamaño mediano Ay no No Yo creí que era el otro laberinto Es este laberinto Acabo de ver la imagen Es este laberinto Bueno Vamos a hacerlo Bueno dice tamaño mediano Que gigante Pero bueno Vamos a hacerlo Y si me aburro Bueno Lo voy a cambiar lo más probable Vale ya estamos acá Y Ah no 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 es el laberinto este O si Está bien irrumpido Ah no ¿Qué es esto? Esto no Yo creí que era el laberinto De Lady Twist 2 Ah no no Pero no me puedo agachar No me puedo agachar O si Ah vale Si con la C Con la C Vale vale Soy mongolo A ver Ah mira Mira LOL Amigo Este nuevo mapa Este es original O sea porque No recuerdo haber visto O este es de Lady Twist 2D Puede ser del 2D Ojo eh Y cuidado que cae un shadow Tuvía acá atrás Este Vamos a ir por acá Y bueno Podemos subir por aquí Bueno vamos a continuar Vamos a buscar las papillas Vamos a buscar las papillas Mira que hay gente Eh vale Que aquí hay láseres Si caemos ahí Supongo que Nos quedamos atrapados Con el shadow Y si la gente está por ahí Voy a ver si alguien se cae Pero te quiero revisar por acá A ver si alguien se cae Creo que alguien ya se cayó ya Si alguien ya se cayó ahí Y está ahí atrapado Vale tiene que entrar por este Por esto Y ¿Puede entrar? ¿Puede pasar? No creo que pueda pasar eh Por algo están los láseres Vale creo que no puede pasar Porque si no yo hubiera pasado Vamos a pasar por aquí rápidamente Y vamos a ir por aquí Y vale Ahí está el crawling El crawling este No es el crawling tu Pero es un newborn crawler La verdad bastante Este Se ve un poquito Me causa repelidos La verdad no se ve mal Y bueno vamos a continuar por acá Y ahora que me doy cuenta Creo que no encontró el nido de papilla Correcto No encontró ni una sola de papilla Eh Vale creo que Acá empieza el laberinto como tal Este vamos a agarrar esto Vamos por aquí A ver a que hay salida No Vamos por acá Eh Uff es que A ver Eh No no hay modo camarita obviamente Eh ¿Cómo sabes que tan grande es el mapa? Bueno me gustaría saberlo eh Porque hice mediano pero Creo que es exactamente gigante eh Solamente quiero agregar el coso este de De La apartada de paciente Y algo así de que Hay un tertuía atrás atrapado Y el vidrio Y bueno el tema de los láseres Que no se puede meter eh O sea no pueden pasar los láseres Los monstruos Pero bueno Eh Vamos a encontrar por acá Aquí no hay nada Y bueno Creo que me he perdido completamente Así que lo más probable es que pase al siguiente mapa o no Vale gente Vamos al último mapa Vamos a hacerle una vista rápida Vamos afuera de Tubilandia Y bueno un mapa en el que está Nadie por alguna razón No sé por qué Vamos a jugar con jugador Para ver este el mapa como tal Pero bueno Estamos aquí Y bueno Eh Hola Ahí está Vale ya cargo Ok Hay una ruina por ese apartado De por allá Para ver si está La ruina Y todas esas cosas Vale que aquí está La ruina gente La verdad es que no se ven mal las ruinas Me gusta como se ve esto Así que creo que se ve mejor que las rocas Y Eh What the fuck is screamer No lo había visto nunca Era un screamer de colores Ojito Ojito Pero bueno A ver este Vamos a continuar por acá Uy A ver aquí Que me quedo atracado Vale Vamos por aquí Vale aquí es donde supuestamente Pasamos en el E2E3 Aunque creo que se está pasando en el E2E2 Y bueno La única manera de saber Si esto está basado en el E2E3 o no Este mapa Es ver la parte de la estación de satélite Si está como una tumba Como un hueco Es porque es el E2E2 Y si está en el satélite Es porque es este Eh El E2E3 Y bueno Por lo que veo Eh No ni siquiera creo que está el hueco Eh Ah no Acá está Acá está Acá está No Había un hueco del E2E2 Yo me acuerdo En vez de la entrada De la estación de satélite Pero es que tampoco veo el satélite No No lo veo Vale Creo que simplemente está ahí Y bueno Creo que voy a dar mis conclusiones finales Sobre este fangame La verdad Es que Sinceramente Me iba a Creo que me iba a gustar menos Pero me ha gustado más De lo que iba a esperar Lo que me gusta en sí Este fangame Es el tema de Este De que si hay gente Porque si hay gente Ahí si es divertido Pero si solamente estás así solo Como ya ahorita Te puede aburrir fácilmente Pero bueno Es un juego de Roblox En sí No le puedo pedir más No Tampoco es que Tiene un montón de limitaciones Creo yo Y sí Ya sé que tal vez lo comparen Con juegos como Apeirofobia O Jailbreak O algún juego tipo RTX Pero Para ser un Laytube Bueno Sí como tal Siempre he dicho Los Laytube Como tal Con el modo de recoger A pesar de que esté súper quemado Funcionan Y yo creo que este Sí funciona bien Así que bueno Creo que este fangame Está Decente Pero bueno gente Este fue el video de hoy Espero que te haya gustado mucho La verdad Laytube Sus redes La verdad O sea Bueno Depende si te gusta Lo puedo recoger Y más que nada Si tienes un montón de amigos Para jugar Este juego está excelente Pero bueno En sí Obviamente si lo juegas solo Te vas a aburrir como tal Aunque claro El mapa tiene que haber gente Pero bueno Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte Y también dejar tu like Y andar a la parte de descripción Que tenemos obviamente Ahí este El servidor de Discord Quiero mandar un saludo A los miembros del canal Muchas gracias a Juan Pablo Por estar ahí suscrito Y bueno Nos vemos hasta la próxima gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!